¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 pibes, me da igual lo que te metas O esos camillos que vendas, me dan igual tus fiestas Cada uno su rollo, a mí el tuyo no me interesa A mí, háblame de usted, tengo ese que pesa Hay mamones que se ayudan y luego te vetan Que si suraca, panchito, España y su música negra y claro Luego son todos de izquierda, ha sido salpar que a fumar hierba, pagasos de mierda Soy de potrero aunque ya no me veas en la calle No necesito bajar, desde aquí veo detalle Dejáis de lado el nudo buscando el desenlace y claro Luego la meta no es tan dulce, es falta metraje Mirad el paisaje No necesito más que esto para ser grande Este es mi mensaje Vais pidiendo en vuestros ratos que no dais volver a clase Casi al margen de ese cierto indécil No necesito más que esto para ser grande No necesito más que esto para ser grande No necesito más que esto para ser grande Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!